¿Qué onda mi gente de YouTube? Espero que estén muy bien en el día de hoy. En el día de hoy vinimos con una nueva guía de Subnautica. En el día de hoy vamos a hablar acerca de el Cyclops, el tercer vehículo que existe en el juego de este Subnautica, que es el que tenemos justo por aquí, este submarino de grandes dimensiones. Vamos a hablar el día de hoy de él. Vamos a hablar de varias cosas, sus características principales que llega a tener este submarino, el cómo puede ayudarnos a conducir en vetrar leviatanes, que es uno de los temas más importantes. Y bueno, sus módulos y una cosa específica de algo de los módulos, que a diferencia de los otros vehículos no presenta este. Entre otras cosas vamos a hablar en este video acerca del Cyclops. Asimismo te invito a ver cualquier guía que tenemos por aquí. Te voy a dejar aquí el enlace, aquí a la derecha arriba te va a aparecer Subnautica guías. Que bueno, ya he hablado de otros temas de Subnautica, si te interesa verlo, nomás dale ahí y checas el más video que necesites. A su vez voy a dejar marcadores en el video, por si quieres saber algo específicamente del Cyclops. Vas ahí, le pinchas y ya estaríamos felices. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar con este video. Bien mi gente, primero vamos a abordar el tema de la fabricación. Que bueno, el Cyclops, a la diferencia de los otros tres vehículos, vamos a necesitar un total de nueve fragmentos. ¿Por qué nueve fragmentos? Porque son tres piezas esenciales las que vamos a tener que escanear. O sea, que vamos a necesitar encontrar tres cascos de Cyclops, tres puentes de Cyclops y tres motores de Cyclops. Para que este nos pueda desbloquear el blueprint final, que es el Cyclops. Esos tres fragmentos a su vez se van a encontrar en zonas distintas, las cuales yo te voy a recomendar dos. Para parte del casco y del puente, te recomiendo ir a la zona o al bosque de zetas. Tanto el que está cerca de la aurora, como el que está más alejado de eso. A su vez, del motor te recomiendo ir a la zona de la aurora, que es la parte donde está estrellada. Sí, la zona donde hay leviatanes. Pero sí es verdad que se encuentra más sencillo. Te recomiendo ir con un traje prawn, ya que este traje prawn puede aguantar más de dos, tres, cuatro golpes antes de morir. Que es su diferencia del Simon. Una vez obtenidos todos los fragmentos del Cyclops, lo siguiente que vamos a necesitar para poder castear nuestro Cyclops es una valla de vehículos portátil. Esta valla de vehículos portátil, a diferencia de los otros dos vehículos, tenemos que desplegarla en un entorno de bastante amplitud. Ya que el Cyclops es de grandes dimensiones y vamos a necesitar que mínimo el terreno donde vamos a desplegar nuestro Cyclops sea de 35 metros de profundidad. Aproximadamente, entre 30 y 35. Pero para estar seguros, 35 metros. A su vez, de que el largo del Cyclops va a ser de 54 metros. Después de craftear nuestro vehículo, vamos a denotar algunas características. Principalmente vamos a notar que sale de un color base como todos los vehículos, que es blanco y un color un toque azul oscuro. A su vez, de que vamos a llamar la atención con este compartimento de aquí. Este compartimento de aquí va a servir como piscina lunar, el cual podemos meter tanto nuestro C-Mod como nuestro traje Proud. Para poder ingresar al interior de nuestro vehículo, vamos a tener que venir a la parte donde está el puente. Debajo del puente se va a abrir una escoltilla. Esa escoltilla vamos a acceder nosotros y vamos a encontrar una zona de almacenamiento. Principalmente en esta zona de almacenamiento tenemos 5 contenedores, los cuales van a tener 18 slots para guardar, lo que es de tanto que cada uno va a tener 18 slots. O sea que tenemos un almacenamiento bastante bueno. Si seguimos por la parte de enfrente, vamos a tener donde tenemos el vehículo. Ok, en este caso no tenemos ni un vehículo adentro, pero aquí suele estar aparcado. De momento, nada interesante más aquí. Si venimos por la parte de enfrente, vamos a tener acceso directamente hacia el motor. Pero bueno, el motor lo vamos a hablar desde otro punto de vista. Vamos a venir por la zona del puente, que es la zona donde más quiero hablar de este punto. Venimos a la zona del puente y lo primero que vamos a encontrar aquí, como vemos, de forma panorámicamente, es acerca de todo lo que podamos llegar a obtener de información para sobre todo llevar el Cyclops. ¿A qué me refiero de información? Principalmente aquí tenemos una consola de Vital. La Vital nos sirve para saber en qué punto el Cyclops tiene algún daño o en qué punto pueda presentar algún incendio. En el caso de que nuestro Cyclops llegara a tener algún daño, de que alguna criatura le haya hecho daños exteriores al casco del Cyclops, a diferencia de los otros vehículos que se suelen reparar con la herramienta de reparación, que te la pones en la mano y comienzas a reparar en cualquier parte del vehículo, me refiero al Simon como al traje Brown, en el caso del Cyclops no va a ser así. En el caso del Cyclops vamos a tener que salir a la exterior, a lo que sería fuera del vehículo, y vamos a tener que buscar estas pequeñas grietas o estas pequeñas abolladuras que van a estar esparcidas por diferentes partes del Cyclops dependiendo la vida que hayamos perdido y los golpes que nos hayan metido los enemigos. Vamos a tener que salir y con la herramienta de reparación vamos a tener que reparar cada uno de estos agujeros que bueno, previamente los pone la consola de Vitales del Cyclops. Una vez reparados va a estar toda la normalidad, la vida va a estar entera. Vamos a hablar acerca del incendio. Este incendio se puede producir de dos maneras, ¿ok? La primera es con el daño de los enemigos. Si tú viene un Leviatán y te empieza a golpear constantemente el casco, en algún momento nuestro Cyclops va a comenzar a incendiarse. La otra manera de que este incendio pueda producirse es que el vehículo lo pongamos en navegación de evasión. ¿A qué me refiero? Con la tercera velocidad. A la tercera velocidad que yo les recomendé en un principio que no las activaran. ¿Por qué? Porque si llegamos a hacer un cierto tiempo que la nave esté en esta velocidad, va a llegar a un punto que nos va a advertir el mismo Cyclops que la nave o el motor, mejor dicho, está calentándose. Se está llegando a niveles de temperatura críticos. Tan así que llega a un punto que va a empezar a incendiarse, ¿ok? El incendio en un principio no es tanto problema. El incendio se puede controlar con un extintor o con una mejora, que bueno, esa la vamos a tocar más después. Pero se puede controlar bastante sencillamente si es que se llegará a incendiar por temas de que los regeneramos nosotros, no tanto por los enemigos. Más sin embargo, si dejamos que el incendio pobrece, va a haber una serie de consecuencias. La primera consecuencia es que va a hacer agrietamientos en el chasis del vehículo, lo que se refiere al casco. Van a salir grietas de daño como si nos hubieran impactado los enemigos. La segunda condición es que va a aparecer humo. ¿Ok? Como sabemos, todo incendio tiene humo. Más sin embargo, este humo va a ir consumiéndote la vida poco a poco. Un humo que pueda ir consumiendo tu vida y puede llegar a darte la muerte. Con lo cual, es bastante importante que el incendio se extermine rápidamente. A su vez de que el incendio se puede ir propagando por diferentes partes del ciclo. No solo en el motor, sino hay varias partes más que se puede propagar este incendio. Si no lo llegamos a controlar a tiempo, vamos a perder, como digo, vida por el tema del humo y a su vez, vista. A la vez que el incendio dure más tiempo, la vista, la forma en que lo vamos a poder apreciar el entorno dentro del ciclo, va a empeorar. Por lo cual, sí tendremos que tener cuidado con el tema de los incendios. Porque es un acotenecimiento que sucede dentro del ciclo bastante, bastante preocupante si es que no lo llegamos a controlar. Ya que nos genera daño tanto al vehículo como nos genera daño a nosotros, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se nos genera un incendio. Mi recomendación, si están en un caso de que lo siga un Leviatán, ustedes apaguen el vehículo y pongan... O sea, apáguenlo completamente, no se muevan ni se preocupen. No, es que el este me va a matar. No, preocúpate por el incendio porque créeme que te va a preocupar más el incendio que el incendio te va a consumir más vida que lo que te está haciendo el propio Leviatán. Así que ten muy en cuenta esto. Una de las cosas más interesantes que también posee el Cyclops es el regeneramiento de vida. Y sí, aunque tú lo digas, eso es imposible. El Cyclops posee regeneramiento de vida, pero solo lo va a hacer dentro de un margen pequeño que es entre 1200 y 1500 de vida. A partir de 1200 para abajo no se va a regenerar. Y si tiene unas cuantas brechas olvídate de la regeneración de vida. Esta regeneración de vida solo se ocupa más contra enemigos que poseen poco daño a la hora de impactar a nuestros Cyclops o a la hora de que nosotros lleguemos a impactar. Como ven, tenemos 1500 de vida y 1200 de energía, pero la energía de momento no nos interesa, ¿ok? Vamos a venir al apartado del timón y vamos a activar el motor. ¿Ok, mi gente? Una vez activado el motor vamos a empezar a hacer que el bichito ese que tenemos aquí al lado nos empiece a atacar para enseñar esto el tema de la regeneración de vida, ¿ok? Como ven, dice ataque de criaturas y perdimos un margen de nuestra vida. Como ven, poco a poco se va a regenerar esta vida. Ahora, si quieres ser más preciso vamos a dejar que nos impacte nuevamente y venimos a esta zona de aquí. Como ven, 1466, 1477, 78, 84 y así hasta llegar a 1500. Obviamente esto no se le puede aplicar tan fácilmente contra un leviatán porque el leviatán pega demasiado, pero es algo bastante interesante para golpes medianamente livianos. Puede ser un golpe de una criatura o que tú te impactes con una estructura o con una parte del ambiente. Cualquier cosa que te puedas impactar del mapa nos baja vida pero a la vez se nos regenera. Así que es bastante interesante eso. Y mi gente, una de las cosas más interesantes que también puede presentar el Cyclops es la explosión. A diferencia del Simo, del Tragepron que cuando explota no deja ni restos, o sea, me refiero a temas de loot, en el caso del Cyclops no sucede lo mismo. Para destruir el Cyclops vamos a utilizar en este caso un comando que voy a tener que utilizar un comando para hacerlo de la manera más rápida y que no sea tan problemática. Vamos a poner el comando que se llama Destroy Cyclops que destruye cualquier Cyclops que está en el mapa. En este caso lo tenemos el que tenemos aquí enfrente. Lo vamos a detonar y cuando este detone va a tener esta animación. Primeramente quiero que vean que a su alrededor van a ver pedazos de chatarra, pedazos de metal reutilizable. A la vez de que lo acompaña una baliza que dice Cyclops destruido Trident. Trident es el nombre del Cyclops para la gente que pregunte. Y bien tendríamos nuestro Cyclops justo aquí. Lo más interesante del Cyclops es que si te quedas dentro de él obviamente vas a morir porque es una explosión y en este caso tendríamos un traje dentro por eso ven que aquí están todas las patas todas sus partes. si deja sus restos pero no deja sus módulos de mejora que es como que lo más interesante a ver si nos deja. Podemos ingresar por varias partes pero en este caso vamos a ingresar por la parte frontal de nuestros Cyclops y como ven todas las cosas que construimos anteriormente van a permanecer. Las sillas las macetas las macetas los armarios bueno las taquillas mejor dicho los fabricadores los botiquines todo se va a mantener obviamente si nosotros venimos aquí podemos desmontar las cosas y llevárnosla lo cual es bastante interesante y si si teníamos objetos como ven aquí tenía células de energía podemos agarrarlas nuevamente ok es algo bastante interesante es algo bastante llamativo obviamente si tenemos plantas se van a destruir todas porque pues son de interior no de exterior o sea que si los toca el agua se van a la tostada y por el tema de las mejoras si venimos por la parte de aquí accedemos a las mejoras podemos recuperar todas nuestras mejoras algo bastante también interesante que a diferencia como digo del Prown y del Cimot no se puede conseguir absolutamente nada de sus restos solamente se van a ver como caen ciertas partes de cada vehículo partes características de cada uno pero nada más por la parte de la izquierda tenemos una consola en la cual vamos a poder editar como lo vamos a ver por exteriormente el Cyclops ok tenemos el color base tenemos las líneas y el nombre a su vez también podemos cambiarle el nombre del Cyclops que ahorita por ejemplo no tiene nombre le podemos poner yo que se Pepinillo por la parte de afuera se vería el nombre de Pepinillo primeramente para acceder a la zona de pilotar el Cyclops vamos a tener que acceder a este timón que está aquí para acceder a todo el hub de lo que es el pilotaje de el Cyclops ok tenemos por la derecha un sonar tenemos por la parte de la derecha arriba vamos a tener distintos botales los cuales vamos a ir obteniendo más defendiendo los módulos que tengamos de momento vamos a enseñar el vehículo nada sin mejoras sin nada ok tenemos una brújula por la parte de en medio justo delante de nuestro timón podemos tocar la sirena del timón podemos en la parte de arriba acceder a la profundidad a la que estamos actualmente y a la profundidad que podemos ir ok esta es la profundidad base también tenemos el porcentaje de energía sabiendo así que tenemos 1200 de energía siendo así que tenemos 6 células de energía puestas en el motor si vamos por la parte de la izquierda como ven nos sale una indicación que dice motor apagado esto quiere decir que el ciclo no se moverá por ninguna circunstancia ok por la parte de abajo tenemos la vida y un indicador de ruido este indicador de ruido solo se suele activar cuando nuestro vehículo está en marcha cuando activamos nuestro vehículo como ven en el sonar se activa una cúpula esa cúpula quiere decir que estamos generando ruido y es la única manera con la que nos van a atacar los enemigos los enemigos potenciales que pueden dañar el casco del cyclops ok el ruido se puede ver de varias maneras en la barrita que tenemos aquí debajo o en el sonar es las únicas dos formas este ruido va a depender de varias cosas primeramente si estamos parados vamos a generar un ruido pasivo y si estamos avanzando vamos a generar otro tipo de ruido también a su vez cuando encendemos el motor se nos despliega este hube de velocidades el avance lento el avance estándar y el avance de evasión para mi gusto el avance de evasión no se los recomiendo es bastante dañino ya que puede incendiar nuestro cyclops a su vez cuando nosotros le damos a cualquier velocidad el ruido decrementará o incrementará dependiendo a la velocidad obviamente entre menos ruido menos velocidad y entre más ruido más velocidad este ruido te lo recomiendo checarlo más en el tema del sonar ya que si lo checamos en esta barrita va a ser difícil saber hasta qué punto estamos afectando con nuestro ruido vamos a ponerlo en avance estándar para que vean cuánto aumenta el ruido y en avance de evasión una vez visto esto vamos a empezar con el otro tipo de ruido que ya no es el pasivo sino avanzando quiero que chequen cómo sube la cúpula que tenemos a la derecha y ahora quiero que chequen cómo sube el ruido en esta hilera ahora vamos a ir con el avance medio dejamos que suba el pasivo y avanzamos vamos a hacer lo mismo con la línea de aquí y ahora vamos a ir con el avance de evasión el ruido pasivo es exageradamente grande ya vamos literalmente a la mitad de nuestros límites y como ven la cúpula es extremadamente ya grande si avanzamos la cúpula es excesiva como dice hay nave cavitando ruido excesivo inclusive la línea esta raya de aquí se llena toda ok que es lo que nos quiere decir el ruido el ruido a diferencia de otros vehículos como el simon y el traje prawn los enemigos que tengamos a nuestros alrededores nos van a atacar porque si ok porque somos un enemigo potencial pero más sin embargo si tú estás quieto y sale un enemigo potencial en el sonar que por cierto los enemigos potenciales son puestos con un puntito a murillo estos enemigos son los únicos capaces de romper el casco del saik estos enemigos solo los vas a hacer que te ataquen haciendo que tu ruido en la cúpula que tenemos aquí llegue a su punto o sea a su punto de patrullaje si es así el enemigo te atacará hasta que dejes de generar ruido o hasta que tu ruido ya no le afecte ¿cómo podemos contrarrestar eso? bien para eso tenemos el paseo con navegación silenciosa si activamos esto quiero que chequen la cúpula cómo va a decrementar ok obviamente lo que hace esto es que no vamos a tener ninguna luz tanto exterior como interior y pues bueno básicamente eso que podamos navegar y si que es verdad que el ruido va a decrementar bastante podemos utilizarlo con cualquiera de las tres velocidades como ven y el ruido va a ser muy ligero pero que es lo que pasa que si tu activas esta navegación silenciosa el consumo de energía se va a disparar ok como digo la energía no se consume solo por tener el motor activado sino que se consume más que nada por la navegación y por las velocidades porque estar en movimiento porque si tu estás así tu no consumes energía pero si tu avanzas tu consumes energía pero por la distancia que teníamos que hacer más sin embargo si tu damos quietos no hacemos nada como ven la energía no baja no pasa nada pero si activamos navegación silenciosa va a empezar a decrementar ok va a empezar a decrementar bastante rápido así que navegación silenciosa solo para ciertas ocasiones importante ok mi gente así que bueno voy a demostrar un ejemplo de como se debería de usar la navegación silenciosa con un Leviatán que es el objetivo principal potencial que puede destruir el Cyclops y nada bien mi gente pasamos a la parte de la explicación del ruido como ven tenemos aquí a nuestra izquierda bueno ahorita que pase cerca de nosotros tenemos un Leviatán justo por debajo por enfrente de nosotros no lo puedo llegar a apreciar bien pero se está escuchando por ahí mira ahí se ve bien básicamente como explicaba anteriormente si el Cyclops lo tenemos apagado cualquier bicho que esté a nuestro alrededor que pueda hacer un daño vital al casco del Cyclops no va a acercarse ni a hacernos daño otra cosa más antes de empezar a hablar un poquito más del ruido es el tema de el puntero que tiene ahí ven ese pequeño triangulito que sale ahí ese triángulo significa la altura a la que está la criatura que nos pueda hacer daño al Cyclops en este caso como el triángulo está apuntando para abajo quiere decir que nosotros estamos por debajo del nivel de este bicho en cambio si el triángulo subiera o sea estuviera apuntando para arriba nosotros estamos por encima de la altura del bicho básicamente en la representación y cuando nos aparece en color amarillo como en este caso que anda por aquí bastante cerca significa que son neutrales que no te van a atacar pero que pueden cambiar a temperamento agresivo vamos a comprobarlo eso ahorita mismo como ven ahorita todavía no nos va a hacer nada y ya empezamos a generar ruido de momento el leviatán va a seguir por aquí pero cuando se acerque a nuestro ruido como ven el icono que tiene él va a cambiar al color rojo que mi gente entonces nos va a empezar a producir daño periódicamente ahorita nos va a tener que volver a dar un segundo golpe porque ha estado nuestro radio de ruido y en este golpe de aquí vamos a activar la navegación silenciosa vamos a esperar a que se calme no vamos a movernos en absoluto vamos a esperar a que se tranquilice el leviatán ya que si no detecta mucho ruido como ven se pacifica es una contramedida bastante difícil de utilizar porque tienes que saber en qué momento utilizarlo por ejemplo ahorita que se está yendo podemos mover muy despacio pero en cuanto veamos que él se acerca vamos a tener que parar automáticamente el cycle ok como ven ahí se alteró porque hice demasiado ruido no sé si le llegué a dar con la con la burbuja de ruido pero va a venirnos a atacar vamos a esperar a que nos ataque o a veces no nos ataca de hecho puede pasar por aunque tenga la burbujita en rojo puede pasar de atacarnos o sea se le puede olvidar el enojo como ven se le olvidó dice no no estás haciendo ruido constante en mi zona donde estoy patrullando o me relajo pero si detecto otra vez ruido pues ataca básicamente es así la medida de el ruido ok no es como a diferencia de otros vehículos que por estar cerca o una equis distancia te van a atacar en este caso no el cycle es un poquito diferente con el tema del ruido pero pues sabes tiene sus medidas y es importante saberlo utilizar para ciertos casos una vez explicado el tema del ruido vamos a ir a la zona de las cámaras la zona de las cámaras que principalmente vamos a tener tres la vamos a tener la quilla que va a ser la parte de abajo del todo o sea la parte de media ok como ven tenemos la parte de medio que es la quilla también vamos a tener la parte de la torreta que está la parte central pero la de arriba ok que es el punto medio del submarino que nos da una visión bastante buena para saber que nos podemos estar enfrentando en ese momento o evaluar el terreno y también está la de la hélice que esta está hasta la parte de atrás del cyclops donde está el motor esta más que nada es para maniobrar en sitios cortos ok realmente cual le recomiendo utilizar la torreta la hélice una de las cosas más curiosas y que me encantan del cyclops es el tema de los choques como lo puede llegar a percibir este vehículo como sabemos que es un vehículo demasiado grande no vamos a poder controlar todos sus puntos ciegos con lo cual vamos a tener que precisar de un pequeño amiguito que se nos aparece en la pantalla cuando estamos a punto de ocurrir con un choque como ven es una idea que nos advierte que vamos a sufrir un choque aproximadamente esta idea nos dice en donde va a ser el choque como en este caso va a ser en la parte delantera si nosotros estamos más eminentes al choque lo que va a hacer es que nos va a empezar a advertir con este triangulito de advertencia eso quiere decir que el choque se está provocando o que estamos a nada de asustir ese choque pulsaciones o latidos como le quieras llamar pueden aparecer en varias partes de nuestro vehículo como puede ser en la parte frontal frente frontal derecha parte frontal izquierda parte trasera parte trasera derecha parte trasera izquierda parte central vamos a movernos un poco por aquí para que puedan apreciar que no para que se puedan ver que si se puede efectuar en diferentes zonas ok pero como ven si se pone en diferentes zonas la parte central del cyclone esta parte es una de las más fundamentales para cuando vamos a tener que hacer expediciones a ciertas zonas bastante lejanas o profundas como os lo deseamos esta parte de aquí a su parecer no tiene nada útil tiene una escultilla tiene una consola y tiene un tubo lanza reclamo esta escultilla como ya muchos lo saben es la que tenemos un vehículo para acceder en este caso si no tenemos ni un vehículo atracado no vamos a poder a subirnos a este vehículo para poder salir del cyclone a su vez la consola no tendría ninguna función aparente pero que pasaría si metiéramos un vehículo cuando nosotros tengamos un vehículo dentro como es el caso del C-Mod primeramente si nos acercamos aquí vamos a poder acceder al C-Mod para salir del submarino con el C-Mod nos dice su vida y nos dice su energía a su vez esta trampilla la podemos cerrar para que no nos moleste pero yo en lo personal la dejo abierta porque tenemos que salir rápidamente a su vez la pantallita que tenemos aquí al lado va a dar información del vehículo que tenemos atracado y bueno que es lo que no podemos acceder a esto vamos a acceder al nombre del vehículo podemos acceder a la vida y a la energía que también la podemos ver por acá es un poco necesario pero está bien vamos a acceder a los módulos que tienen instalado ok como ven yo puedo meter y sacar módulos y no pasaría automáticamente nada si vamos a la parte de aquí que ven que sale un almacenaje podemos acceder a su almacén si es que tuviera en este caso el C-Mod si tiene la mejora instalada y podemos acceder al almacén entonces sería bastante útil esto a su vez si el C-Mod no tuviera energía suficiente yo que sé que tuviera un 95% como vamos a poner el ejemplo ahorita como ven ahorita el C-Mod tiene 94% de salud que bueno se me escopó un golpe por ahí y 87% de energía que ya subió como ven dice cargando energía hay que tener bastante cuidado con el tema de la carga de energía porque porque la energía no viene de cualquier otro lugar sino que viene de la sala de motores de estas células de aquí como ven va drenando la energía poco a poco en nuestros ciclos entonces es un problema si y no ok es un problema si no es tanta energía pero es un problema si es algo de energía porque el ciclo no es un vehículo que no consuma poca energía realmente consume bastante entonces hay que vigilar un poco el tema de los medrodas de energía de los vehículos que vamos a ingresar yo siempre los ingreso al 100% y es mi recomendación para cualquier vehículo que metamos aquí mantenerlos cargados porque si no vamos a jalar energía de nuestro site que pasaría si el vehículo en cuestión que tenemos dentro no cumpliera con el mínimo de profundidad que sabemos que si no cumplen el mínimo empiezan a romperse como ven tenemos el simon no nos aparece nada salud 100 energía al máximo veremos aquí el tema de los módulos y vamos a quitarle la mejora de profundidad ok como ven dice máximo de profundidad 200 metros nosotros estamos a 305 metros de profundidad cuando apuntamos nuevamente al simon nos dice precaución el vehículo atracado está por debajo de su profundidad de aplastamiento esto que quiere decir básicamente que el vehículo una vez lo despleguemos o sea que salgamos de la escultilla donde está metido el vehículo empezará a sufrir daño constante ok si está dentro de nuestros ciclos como ven va a tener la vida al 100% y para los que digan no no hay mejora de reparación no tenemos mejora de reparación aplicada en el ciclox ok entonces para que vean que si sufre daño vamos a entrar al simon que se despliega mar y como ven dice 320 metros de 200 de profundidad máxima dejamos pasar un tiempo y como dice ya nos da el aviso de que estamos sufriendo daños ok si nosotros volvemos a introducir este vehículo dentro del ciclox no pasaría automáticamente nada se quedaría en el porcentaje de vida que se dañó y ya estaría ya si nosotros tuviéramos el modo de reparación lo ponemos o en el caso si tuviéramos la mejora de profundidad la ponemos y si lo volvemos a mirar estaría normal no saldría la precaución posteriormente vamos a tener justo en la parte de detrás un tubo lanzareclamo como dice aquí arriba lanzador de señuelo este tubo lanzareclamo podemos craftearlo en un fabricador con bastante facilidad en realidad una vez que hacieron nuestros señuelos en el fabricador vamos a tener que acceder a este lugar de aquí y vamos a tener que traspasarlos de nuestro inventario a este lugar de aquí vamos a ponerlos justo aquí y vamos a salir vamos a acceder al lugar de donde estamos piloteando y vamos a poder ver aquí que tenemos un leviatán que por cierto tengo el motor apagado por eso no me está golpeando y bueno que es lo que va a hacer esto esto va a generar una baliza en el punto donde lo hayamos disparado y esta baliza lo que va a hacer es que va a llamar la atención nuestro depredador por ejemplo tenemos un leviatán aquí pues él nos va a hacer bastante daño va a decir ok puedo salir con sigilo o puedo salir también con contramedidas de reclamo una criatura nosotros vamos a desplegar nuestro reclamo que como ven ahí dice lanzando el reclamo y va a empezar a generar un ruido esa baliza esa baliza nos va a abrir una brecha de tiempo de aproximadamente un minuto con 30 segundos desde el momento que se lanza y lo que va a hacer esa baliza va a llamar la atención del depredador en nuestro caso el leviatán se va a ver influenciado se va a ver atraído por esta baliza y como ven no tenemos ni un rastro del leviatán de momento y el leviatán se alejó lo suficiente como para que nos ignore una forma más de evasión después de esto si accedemos por cualquiera de estas dos puertas que tenemos justo en estos laterales vamos a acceder a la sala más pequeña y a la vez entre comillas la más útil ya que en esta sala vamos a encontrar el motor en el que le da potencia al Cyclus para moverse a su vez las células de energía que le dan la capacidad para que este motor funcione como ven tenemos en este lugar tres y si vamos por el otro lado que tenemos justo por aquí vamos a tener otras tres células de energía que también a las que subieron muy atentos aquí se pueden acceder a las mejoras y también podemos acceder a la salud total que tiene nuestro vehículo y a la energía que también contiene y van a decir Eduardo pero no se pueden hacer las mejoras en el de vehículos como el de Simon o el del traje Brown no no se pueden craftear ahí vamos a tener nuestra consola de mejoras justo en la parte izquierda como aquí dice usar fabricador de mejoras y van a salir todas las mejoras que tenemos disponibles para el Cyclus vamos a ir abordando cada una de ellas y como ven vamos a tener aquí el módulo de profusionalidad MK1 lo que no solamente hay este no solamente hay este para acceder al otro vamos a tener que necesitar una estación de modificación veremos a mejoras del Cyclus y vamos a tener la mejora de profundidad MK2 y la mejora de profundidad MK3 entonces también hay que recordar que estas células de energía podemos intercambiarlas por células de iones lo cual nos daría más energía a su vez para hacer que el Cyclus pueda durar más tiempo en el Cyclus no solamente vamos a tener las cosas que tenemos por aquí que es la consola el timón la escoltilla que tenemos justo aquí para acceder al vehículo el tubo lanzar reclamos no también podemos construir cosas adicionales adentro de nuestro vehículo obviamente podemos construir una gran variedad de artilugios que tenemos por aquí obviamente hay cosas que no se van a poder construir como el rollo generadores o el tema de la depuradora de agua porque son objetos que no tienen pues sabes donde apoyarse ahora la gente me preguntará oye Eduardo cual es la mejor forma que tu recomiendas para hacer que nuestro Cyclus sea un poquito más optimizado sabes que nos puede llegar a servir más cuando vayamos a aventurarnos por el mapa bien te voy a enseñar mis Cyclus para eso para que veas y tengas una noción de como yo lo estructuro por el interior cada quien lo puede hacer de su manera pero esta es la manera que más me gusta a mi diseñarlo así que vamos para allá ok mi gente nada más entrar al Cyclus vamos a tener la escoltilla aquí que bueno aquí no le puse de momento nada aquí estaría bien ponerle algo vamos a acceder a la zona de almacenamiento y como ven yo puse cajones extras de almacenamiento tenemos bastantes taquillas por la parte de la izquierda como por la parte de la derecha que son las normalitas que nos vienen de base ok por la parte de en medio no puse nada porque el espacio es muy estrecho además de que el vehículo aquí ya nos quita un poquito de espacio y por este pasillo un poco de lo mismo si accedemos a la parte superior vamos a tener un poco cambiado todo el asunto que tenemos por aquí ok vamos a tener una sillita aquí sin sentido porque porque se me salió y esperamos a tener otra en vital ok que tampoco nos sirve de momento nada pero en lo personal es decorativo tenemos unas cuantas plantas por aquí entre las puertas y esta zona es la que más me encanta porque tenemos aquí una zona para botiquines o sea para curarse una zona para guardar objetos un fabricador en cualquier caso que necesitamos craftear algo de último momento una estación de modificación tenemos bastantes más estorajes ok también de una papelera a su vez si accedemos a la parte central de donde tenemos normalmente el vehículo vamos a encontrar una estantería de snacks también una cafetera una radio tenemos por aquí y un banquillo o una mesa por lo que queramos llamar ok por la parte de aquí en medio tenemos una maceta la cual yo cuando suelo aventurarme a zonas bastante de alto tiempo sueles consumir bastante comida entonces yo vengo aquí agarro los mármoles y digo bueno pues me los consumo y ya estoy comido ok se le pueden expandir más cosas pero yo en lo personal es lo único y lo necesario que lo ocupo ok en la parte de atrás no tenemos mucho más que mostrar tenemos las células de iones como podemos mejorarlas bastante sencilla la decoración pero en lo personal es bastante útil sobre todo por la parte que tenemos aquí en medio porque es bastante de utilidad ok no es tanto de quedarse a vivir no es bastante útil porque podemos llegar a craftear un objeto en cualquier momento y no tenemos que estar volviendo a base para craftearlo bien mi gente una vez explicado todo lo anterior vamos a comenzar ahora sí con las mejoras del vehículo ok que estas nos van a otorgar diferentes ventajas cada una de estas mejoras que tenemos aquí si apenas empezaste con el Cyclops vas a decir oye Eduardo es que no me aparecen todas las mejoras que tengo que hacer no te van a aparecer todas porque a diferencia de los vehículos que es el CMOT y el traje en el caso del Cyclops si hay que conseguir casi todas las mejoras casi todas las mejoras tenemos que buscarlo por planos sintetizados que se van a encontrar aleatoriamente en varias partes del mapa por ya que sea este restos o porque tengamos que hacer una misión de ir a una zona muy importante saberlo que no nos van a salir todas las mejoras tenemos que ir buscando poco a poco para ir obteniendo todas para poder probarlas etc comenzando por la primera mejora vamos a hablar de la mejora más importante de cualquier vehículo que son las mejoras de profundidad como nosotros conocemos el Cyclops posee tres mejoras de profundidad MK1 MK2 y MK3 y también conocemos que el Cyclops parte con una profundidad base de 500 metros ok si nosotros le metemos la mejora de profundidad MK1 al Cyclops vamos a obtener un total de 900 metros o sea 500 más 400 en el caso de que apliquemos la mejora MK2 vamos a tener un total de 1300 o sea 500 más 800 metros y si aplicamos la mejora de MK3 vamos a tener un total de 1700 metros que vendría siendo 500 más 1200 metros vamos a salir con la siguiente mejora del Cyclops esta mejora del Cyclops la que vamos a meter ahorita mismo se llama módulo de deficiencia del motor del Cyclops esta pues escuchando su nombre va a hacernos referencia que vamos a ahorrar bastante más energía en temas de distancia o de módulos del Cyclops y si en una parte se tiene razón pero en otra no pero antes de hablar ese punto quiero decir algo el Cyclops por base tiene un 100% de eficiencia energética cuando nosotros equipamos esta mejora como ven sale arriba a la izquierda que vamos a tener un 300% de eficiencia que pasaría si nosotros llegáramos a introducir otra mejora esta mejora no surtiría efecto solo sería una mejora más un espacio más pero no tiene ningún efecto o sea sería un espacio perdido para meter otra posible mejora que si podría servir una vez sabiendo que no surte efecto esta mejora vamos a empezar con el tema de las pruebas se hizo dos pruebas la primera prueba es saber qué tanta distancia o qué tanto tiempo tiene que pasar para que gaste un por ciento de la energía del Cyclops sabiendo que el Cyclops está 100% de energías con módulo y sin módulo y sin módulo una diferencia bastante grande pero es obvio porque pues se triplica casi la eficiencia que puede llegar a tener el motor en temas de distancia y en el caso de los módulos cómo va a ser eduardo bien para esto vamos a poner un módulo bastante demandante uno de los módulos que más consumen energía así es el módulo de generador de escudo un módulo que consume una energía aberrante en serio consume muchísima energía entonces vamos a usar este módulo de aquí sin la eficiencia y con la eficiencia como se puede ver en esta última prueba en el caso de sin mejora y con la mejora dan absolutamente el mismo resultado es una lástima porque el saik lo sabemos que es un vehículo demandante de energía que dices bueno esta mejora nos puede ayudar en temas a ahorrar energía sí y no sólo nos permite ahorrar energía en temas de trayectos en temas del esfuerzo que puede hacer el motor por hacer ciertas distancias en el caso de los módulos no nos ahorraría prácticamente nada ya que si realmente se aplica al 75% se estaría consumiendo mucho menos de lo que realmente se consume en los dos vídeos así que bueno es una lástima pero aún así no le quito el mérito a esta mejora pasando con la siguiente mejora vamos a hablar de la mejora ahora de sonar del cyclops esta mejora del sonar del cyclops lo único que nos va a permitir es como la mejora de él si va a remarcar nuestros alrededores de color rojo va a deslumbrarnos para que más o menos nos hagamos idea de cómo está el terreno o ven aquí aparecería un nuevo botón y le vamos a dar clic ok este vamos a poder activarlo en el momento que sea si tenemos el motor apagado o no necesariamente apagado lo podemos activar y podemos deslumbrar tantito nuestro alrededor para saber más o menos cómo está la zona no para nosotros oye poder me por aquí podemos por acá puedo ver qué animales hay si hay un leviatán 6 yo que sé una colisión está bastante útil para el tema de la noche pero si hay que tener bastante cuidado porque como ven si consume bastante energía para la siguiente mejora vamos a hablar acerca del lanzador de señuelo o lanza reclamos como sabemos tenemos un disparo único por cada recarga como ven tenemos 0 de 1 si nosotros llegamos aquí y metemos 1 vamos a tener un disparo disparamos y recargamos en el caso de que nosotros llegamos a poner esta mejora que es esta de aquí mejora de tubo lanza rectamos aquí vamos venimos aquí como ven en vez de tener un es lo que era el de aquí arriba vamos a tener es lo cual está bastante te van a salir los disparos disponibles y en los espacios que tienes y sin recargar una de las mejoras más interesantes para el brown y para el cyclops es el tema de la regeneración de energía mediante el calor para este caso vamos a tener el módulo de reactor térmico del ciclo dicho módulo va a empezar a actuar desde una cantidad considerable del calor voy a dejar la tabla justo aquí para que veas entre más calor obviamente vas a generar más energía lo único malo de el cyclops que no tiene medidor de temperatura pero va a empezar a actuar cuando detecta el calor con lo que ven ya estamos empezando a generar energía no más por estar una zona bastante de más caluros pero desgraciadamente no podemos llegar a tener un medidor del calor ya no tenemos ninguno para que nos pueda decir exactamente la temperatura para la siguiente mejora esta mejora es bastante interesante ok porque esta mejora nos va a permitir reparar los vehículos dentro de el site esta mejora se llama ni nada más ni nada menos que módulo de varia de reparación del cyclops como sabemos en el cyclops no hay manera de reparar los vehículos que estén equipados en esta zona de aquí en el caso tenemos un simod que está bastante dañado como ven tiene 27% de salud y también sabemos que el cyclops tiene un 100% de energía partiendo de eso vamos a equipar la siguiente mejora vamos a venir a la zona del motor y venimos aquí a introducir la mejora una vez introducida la mejora esto empezaría a hacer efecto que como ven subió o sube bastante rápido para ser verdad el tema de la salud de el simón y si nos venimos por la parte de aquí podemos apreciar que si efectivamente no consume energía que como ven venimos a los dos lados 100% en todas las células es una comparación por así decirlo pasiva que no consume nada que te lo hace el mismo cyclops sin consumo energético lo cual me parece una mejora bastante buena pero no sólo puede reparar el simón también puede reparar el traje brown que no se los olvide en el caso de que se nos presentara un incendio en nuestro cyclops vamos a tener la oportunidad de extinguirlo de una forma bastante eficiente como ven si nosotros llegamos a tener en nuestro cyclops la mejora de sistema anti incendios aquí metemos equipada venimos a nuestra zona donde vamos a estar piloteando y vamos a tener aquí activar el sistema anti incendios del cyclops esto lo que nos va a permitir hacer es que va a extinguir cualquier fuego que se encuentre en cualquier habitación del cyclops así como de sacar el humo para esto lo vamos a activar y quiero que chequen cómo se cierran todas las puertas y no podemos acceder a las puertas que nos aparece bloqueado inclusive si nos vamos si nos llegamos a quedar en la parte de en medio no podemos llegar a salir con el vehículo que tuviéramos atracado en medio pero como ven este proceso dura aproximadamente 35 segundos el tema del apagar el incendio como ven el incendio que se encontraba en la parte del motor ya no se encuentra y para que podamos volver a activar a este botón tiene que pasar un total de tres minutos con 20 segundos una forma bastante fácil de extinguir un incendio bien y gente vamos a seguir con la siguiente mejora esta mejora que se llama generador de escudo de cyclops esta mejora es bastante interesante porque nos permite obtener el cyclops inmune inmune a cualquier tipo de edad es una mejora que se escucha bastante o p pero cuando la comienzas usar y veas la energía que te consume va a dar dolor de cabeza entonces para esto vamos a venir aquí con un amiguito un reaper no un leviatán de toda la vida y como ven sufrimos daño lo normal lo común ok de si nos ataca un leviatán pero en el caso de que activemos el escudo que iba a ver si viene a hacer otro ataque que no activamos el escudo vamos a ver si nos quiere atacar nuestro amigo el leviatán como ven ahí nos hizo un segundo ataque y el leviatán no nos hizo daño aparente a la estructura del cyclops si lo activamos otra vez más no nos hizo otra vez daño que está a nuestro alrededor no lo veo ahorita mismo pero está debajo nuestro de el el leviatán que como ven no recibimos daño aparente por más que nos empuje porque dice vio el empujón no vamos a recibir daño aparente de el reaper o cualquier criatura que nos haga daño entonces es una mejora bastante útil pero como ven tan sólo explicar esta mejora la energía que nos ha consumido así que bastante cuidado con esta mejora como conclusión final que podemos decir del cyclops el cyclops es un vehículo para la base en el cual podemos llegar a sacarle bastante provecho en cualquier zona porque digo barra base este vehículo como sabemos podemos construir en su interior como pueden apreciar y eso nos puede dar una flexibilidad a la hora de movernos en el mapa porque si llegamos a equiparlo con un vehículo tenemos traje brown y yo recomiendo el traje brown siempre podemos llegar a sacarle bastante provecho ya que el traje brown como sabemos es un vehículo de farmeo por el tema del brazo taladro y si esto lo adicionamos a que vamos a zonas de gran profundidad vamos llegar a farmear recursos bastante difíciles de farmear que son en esta superficie básicamente si nosotros equipamos un fabricador y varios cajones podemos tener la posibilidad de fabricar cualquier cosa aquí y si le adicionamos también una zona de alimentación y se diga vamos a estar cómodos en este vehículo en lo personal este vehículo te agrega como una base adicional que esta base es movible pero obviamente tiene sus limitaciones digo no puedes construir cualquier cosa pero aún así está bastante cómodo porque en cualquier momento puede salir de la base y no necesariamente tienes que pensar oye tengo que volver a la base para comer o consumir algo de agua o para buscar algún tipo de recurso especial para craftear un módulo o para craftear yo que sé un tubo lance reclamos o craftear algún objeto en el fabricador que sea de tu interés sino que lo puedes cargar ciertos materiales al cyclops y desde el cyclops que puedes craftear lo que necesites o puedes conseguir lo que necesites por eso me encanta mucho este vehículo a su vez que un modo yo recomiendo utilizar esos son los módulos que yo siempre he utilizado y que los con los que más me he sentido cómodo son estos seis de aquí todos vamos a descartar ok tenemos el módulo de profundidad el módulo del reactor térmico el módulo de generador de escudo el módulo anti incendios el módulo de mejora del sonar y el módulo de eficiencia porque no meto ni en el tubo lanza reclamos de la reparación no los considero útiles la verdad prefiero mil veces estos seis módulos o cualquiera de estos por esos dos caso de que tú quisieras usar mucho el tubo lanza reclamos que puede ser un cambio porque la vaya reparación no lo considero tan bueno podrías cambiar el generador de escudo de ahí en fuera no recomiendo cambiar otra cosa porque el generador escudo como sabemos nos da esa ventaja de poder ser invulnerables ahora bien si lo cambiamos por el tema de lanza reclamos podemos conseguir tiempo para evitar el leviatán bien para finalizar este vídeo quiero decir un par de cosas primeramente quiero agradecer a las personas que están en este momento porque es un vídeo bastante extenso y la segunda es que si te gustó algo específicamente que no sabías del cyclops estaría bien que lo comentarás abajito no para eso está y si tuviste alguna duda algo no te quedó claro por lo mismo puedes preguntar ahí abajo también quiero decir que lo siento por crear un vídeo tan largo pero es que el cyclops es un vehículo que tiene muchas posibilidades a diferencia del brown y del simón por eso es que dura bastante este vídeo así de sencillo a su vez te invito que te suscribas a mi canal de youtube voy a estar subiendo un poquito más seguido vídeos no más que no había subido porque éste lo quería hacer bien y lo quería hacer que se entendí eso y pues nada más nos veríamos en un siguiente vídeo y como digo siempre un like y una suscripción se agradece y hasta la próxima adiós y